Son las 9.18, tomamos contacto telefónico con el ministro de Agricultura y Riego, un ingeniero José Hernández. Y queremos preguntarle en primer lugar sobre la interpelación de la que él debía ser objeto el día de hoy, pero que se ha postergado, y luego hablaremos sobre un acuerdo con la asociación de arroceros a la que se habría llegado. Buenos días, ministro Hernández. Muy buenos días, Fernando. A usted, también a doña Patricia y Aldo. Buenos días. ¿Estaba usted o no preparado para asistir hoy al Congreso a ser interpelado? Sí, acabo de estar precisamente ahí porque habían enviado una notificación de postergación anoche y en tarde, que no había sido recibida, tampoco me fue informada personalmente, he llegado a la presentación, sin embargo, esta ha quedado en suspenso hasta otra oportunidad. De acuerdo. Entonces, hablemos sobre el otro tema en el arroz. Es un elemento alimentario muy amado por muchos sectores de nuestra sociedad y se ha llegado a un acuerdo respecto de él con los productores que venían quejándose de estar enfrentando a una competencia desleal. Explíquenos los términos del acuerdo, por favor. Sí, ustedes recuerdan que se produjo una huelga de cuatro días, estuve ya en Tarapoto, negocié con los agricultores, estuvimos ahí discutiendo una serie de temas y en base a eso se firmó un acta que incluía básicamente dos grupos de aspectos. Un aspecto eminentemente productivo, que es un programa de competitividad que vamos a llevar adelante con el Ministerio de Agricultura y otro aspecto que ellos tenían, precisiones y sobre todo reclamos respecto a aranceles y o franja de precios. El acuerdo después de estas dos semanas de negociaciones es que se mantiene el arroz en la franja de precios, pero que se usa como referencia el precio del arroz que viene de Uruguay, que es de donde viene la mayor cantidad de nuestras importaciones de este cereal. Entonces ese es un primer punto. El segundo punto es que en caso los precios de importación estén por debajo del precio mínimo, o sea que le llamamos en este caso precio piso, se aplicará una tasa de 15%. En los precios, la franja se va a mover hasta el mes de junio del próximo año entre 599 dólares por tonelada y 669. Esa es la franja en la cual se va a mover y se va a estar haciendo contacto también con los agricultores respecto a las variaciones que pueden hacer. Pero al poner, buenos días Ministro, al poner el marcador más alto que es el arroz uruguayo, se le está cerrando, ¿no es cierto?, el ingreso al arroz asiático. Bueno, en realidad... Porque estás poniéndote sobre el precio más alto y sobre ese le vas a aplicar el 15%. Claro, se le está colocando al arroz que tiene un ingreso en términos de volumen de alrededor del 16%, ¿no? Sin embargo, hay otros aspectos que también son favorables y que esto permitirá, por un lado, a los agricultores beneficiarlos y por otro lado no tendrá un impacto en los precios a los consumidores. ¿Pero esto no es proteccionismo o no le está cerrando el arroz, los arroces de otros lados del mundo? No, no, no es proteccionismo porque el arancel y la franja de precios está confederada dentro de la norma de la BMC. Y eso es lo que hemos estado... No, no, lo sé, se ha cumplido la ley, pero fíjese usted, está tomando el precio del arroz más caro y sobre eso le está poniendo el 15% le está cerrando el ingreso de arroz de otros lados, que no es uruguayo. Claro, lo que pasa es que... Además al arroz uruguayo lo teníamos que dejar de entrar de todas maneras por los acuerdos que tenemos con ellos de hace muchos años. Sí, y el arroz uruguayo siempre viene más caro, ¿no? Pero, como le repito, adicionalmente, si bien el precio del 15% se aplica en caso venga el precio por debajo de 599 y se aplica solo el 15%, hasta el límite del 15%. De acuerdo, pero, señor Hernández, creo que había un cierto consenso, ministro, en que la costa no es un buen lugar para sembrar arroz. No se trata de dejar a los arroceros sin trabajo, pero tal vez un plan de reestructuración, ya sea de sustitución de cultivos o de proyección en la selva, por ejemplo, que tiene una mucha mayor cantidad de agua, ¿también es necesario? Sí, usted ha dado en el clavo del problema. En realidad nosotros estamos ya impulsando un programa de sustitución y reconversión productiva de zonas arroceras, ¿no? No es posible seguir gastando tanta agua en este producto. Sin embargo, también hay que ver lo siguiente, que no podemos hacer algo muy rápido, algo muy traumático, porque los rendimientos de la costa son más del doble que los rendimientos promedios en la selva en estos momentos. Entonces, tendemos que entrar, por eso es que estamos llevando primero un programa de competitividad como semillas mejoradas para, a partir de ahí, mejorar los rendimientos, mejorar las condiciones de ingresos de los agricultores y paralelamente comenzar la sustitución en la costa mediante los programas de reconversión productiva que estamos diseñando y para lo cual estamos asignando recursos. Toda la reestructuración de esa naturaleza sí necesita apoyo del Estado porque los agricultores no van a ver réditos inmediatos. ¿El plan contempla, por ejemplo, eso? ¿Una suerte de acompañamiento y apoyo económico? Exactamente. Nosotros estamos no solo con apoyo en semillas, el apoyo tecnológico, el apoyo de sanidad a través de NASA, sino que estamos creando un fondo de 50 millones de soles para atender estas necesidades de la reconversión. La idea es que mejoren su nivel de competitividad, que tengan mayores ingresos y, como venimos diciéndolo siempre, que incrementen el dinero en su bolsillo. De eso finalmente se trata eso, ¿no? Por eso no debemos hacer algo traumático, sino de manera progresiva. De acuerdo. Explíquenos cómo se piensa usar ese fondo de 50 millones, señor ministro, y si esto no es proteccionismo, repregunto lo mismo que hizo Aldo, y si no contradice los términos de los tratados de libre comercio que hemos firmado con otros países que quieren exportar los arroz. Sí. En primer lugar, los 50 millones van primero para un programa de semillas. Vamos a organizar a los agricultores, ya ellos están hace cuatro meses trabajando con nosotros en este tema, a que produzcan semillas de calidad que les vamos a dar a través del INEA. Vamos a llevar un programa de semillas mejoradas. Lo primero, en el caso del cultivo, lo primero que se empieza es por la semilla. La semilla, si no es de buena calidad, entonces no sale un buen rendimiento. No se obtiene un buen rendimiento. Entonces tenemos que empezar por ahí. El segundo tema es el tema sanitario y de transferencia de tecnología. Y luego también el acompañamiento con seguro. Aquí a veces nos limitamos solo a financiarles o apoyarles con créditos, pero no a tener seguro. Y lo que hemos conversado con las organizaciones de agricultores es que más importante para ellos es el término del seguro. Y ahí estamos trabajando. En esa forma se ha estructurado de las manos con ellos este programa de apoyo. Por el otro lado, en realidad todos estos programas están dentro de los marcos de los acuerdos comerciales. Por lo tanto, no estamos vulnerando los aspectos de mercados. ¿Y estos 50 millones se van a destinar tanto a los arroceros de la costa norte como a los de la selva y sierra norte y a los de la costa sur? Sí. Es más, hemos quedado en que este es el inicio de un programa que si va adelante toda la recompensión tenemos que destinar mayor presupuesto. Y al final, el país va a tener más beneficios que lo que estamos invirtiendo en este momento. Bueno, muchas gracias, señor Ministro de Agricultura. Y nos tiene informado, por favor, cuándo será la fecha en que se haga su interpelación. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y este es el resultado, justamente es el resultado de las conversaciones y la concertación con las mismas organizaciones de usuarios. De eso se trata el gobernador. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días, señor Ministro. Son las nueve y...